Música Estamos preparando una canción que nos representa a nosotros y que pueda representar el proyecto que vamos a proceder durante el año. También todo proyecto tiene que tener, además de lo que lo hagamos en concreto y también como algo concreto, reunir esa música que nos haga bailar a todos en comunidad. Lo que les quería decir de estas muestras que te va poniendo el camino y que cuando vos crees que vas para un lado y después terminás yendo para el otro, en mi caso como tengo fe muchas veces o la mayoría de las veces siento bueno, este camino me lo va mostrando Dios, me dice anda para acá, anda para allá, sos libre de elegir. Hasta ahora tuve suerte, fui eligiendo buenos caminos y me trajo acá hoy a estar con ustedes en este programa. Entendimos y todavía hoy estamos trabajando en eso, ver de qué manera llevamos juntos el objetivo que es seguir encontrándonos. Yo quería decir que creo que todos, cada uno de nosotros lo sé, tenemos una misión, un propósito en común, un servicio que vinimos a dar acá en la Tierra y es parte de nuestro camino descubrir, descubrir cuál es el servicio que vinimos a dar y para eso tenemos que hacer un encuentro con nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.